En un barrio nunca falta, las chicas lindas, los que juegan fútbol, la vecina entrometida, la dulce profesora, el galán tramposo, los solterones por elección, las historias de amores imposibles. Yo no voy a dejar que ruines tu vida con ese pobre diablo sobre el cadáver. La Vuelta al Barrio, gran estreno, lunes 13 de noviembre, 6 de la tarde, Telemasonas, junto a ti.